Martín Cervantes, nuevo delegado del programa Oportunidades, anunció que ya son 6 mil familias las que han dado de baja del padrón de apoyos que otorga la dependencia federal. Tenemos en registradas hasta este momento en todo el estado 6 mil bajas. Es un porcentaje, bueno, si lo comparamos con el número de beneficiarios que tenemos, que son 106 mil familias, pues es un porcentaje, sí considerable, pero que no tiene tanto impacto como en algunos otros estados. En Fresnillo tenemos 700 bajas de todo el municipio de Fresnillo. Considerando la población de Fresnillo, creo que es un porcentaje mínimo. Sin embargo, estamos ahorita agendando la reunión para Fresnillo con todas las vocales y lo que podemos hacer con ellos es exactamente el mismo ejercicio que hicimos en Pinos. Vamos a revisar caso por caso para que no haya ninguna injusticia con las familias y poderlas incorporar. Reconoció que aunque sean Fresnillo y Pinos, algunos de los municipios con más bajas dentro del programa Oportunidades, esta situación se ha presentado en todo el estado. No, estamos hablando, sí, pero están distribuidas en todos los, estoy hablando de todo el estado. No hablo solamente de los dos municipios que entran en la cruzada nacional, no, no, de todo el estado. Pues en algunas 30, en algunas 50, por ejemplo, hoy platicé con autoridades de Jalpa y en Jalpa, nada más en el municipio de Jalpa tenemos 29 bajas, ¿verdad? En Villa Hidalgo tenemos 24 y así te puedo estar diciendo de todos los municipios que tienen, algunos sí es un número importante. Por ejemplo, en Pinos hay una comunidad que se llama La Victoria y tenemos solamente en esa comunidad, tenemos 84 bajas. Por eso llama la atención y dices, a ver, vamos a revisar, eso es lo que estamos haciendo. Mi función en este momento es retomar el trabajo que dejó el otro encargado del programa, retomar todas las bajas, por haber, registrarlas, verlas y analizar su situación. Eso es lo que estamos haciendo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.